Aquí en un nuevo video aquí con Nancy Noriega Hola Aquí sorprendiéndolos ella Traiéndolos una linda colaboración De parte de Eli el Ángel Pues mandó la cantidad de 100 dólares Que son en que exales 770 Pues agradeciéndole a Eli el Ángel Que pues nos mandó Eli el Ángel Así es Eli el Ángel Así es Y agradeciéndole de todo corazón Por esa ayuda que los mandó Amaná bendición de Dios Pues muchísimas gracias Que Dios la bendiga Porque lo mandó la cantidad de 100 dólares Que son 770 Así es para la señora Doña Lilia Así es Ahorita ahí la tenemos nosotros Ahí en el sanatorio Y como podrán ver ustedes Es una cantidad algo fuerte que pagar Para nosotros es fuerte Porque no podemos pagar Y entonces pues Por eso a nosotros Dijeron ayer Que se le íbamos a poner la sangre Pero como no le llegábamos al dinero Solo de sangre Dijimos que hoy les iba a analizar Mañana en la noche Nos pueden analizar 3,500 3,500 Son 2 por cita 2 por cita Nada más Sí, sí son chiquita Y entonces yo le dije No Mejor mañana Pero gracias a Dios Diosito lindo Se equivocan 3,400 3,400 3,500 No, si dije 3,400 3,500 El que iba por allá Porque yo le dije Sí, uno de tantos Porque se estupe Son 3,400 3,400 3,400 Así es amigos Pues ahí pues Gracias a esa gente linda Pudimos decirle hoy A los médicos Que sí se la pusieran Hoy Pero como ellos Hacen el pedido Dice al banco de sangre No se la van a poner Hoy Que se la van a poner Mañana temprano O sea cuando la saquemos Ella ya va a venir Con un grito Que la van a poner Porque como le estaba Contando Nancy Ya no tiene Sí, porque dice Que a 5 Sí, a 5 Porque ya le habíamos Hecho el exámen Ya los exámenes Ya en el Le dieron a 5 Con la serie Sí, sí No dice que no podía No aguantaba Cominar En viernes Porque le hicimos el exámen Bueno y lo peor Pues amigo Que ella Por arriba Y por bajo Estaba el vaciando Estaba el vaciando No, viera el estomago Así Estaba el vaciando Ahorita ya lo tiene Más suave Más de aguadito Entonces pues Dándole gracias A Dios siempre A nuestros suscriptores Y a los suscriptores Que te van uniendo En los canales En Nancy Noriega Pues es un canal También muy bonito Ahí pues pueden Ustedes suscribirse También con Nancy La verdad Le hacemos la invitación Ahí Nancy Noriega Tiene su canal Amigos Podemos apoyarla Somos de los mismos Se puede decir Que los gusta apoyar Pues sí Los gusta apoyar Unos a otros Nancy pues viene De allá El jabalí Famoso jabalí Ajá A dejarlos Esa gran bendición Sí Gracias La verdad Es una gran bendición Porque ahorita Vamos a estar Haciendo números Con la acel Ahí le digo Mira Aquí está Aquí está Bueno Pero allí Pues pero A los finales Dios proveerá Siempre Para que salgamos Con todo Y mañana Pues se va a contar Todo ese dinero Para entregarlo Y se va a estar ahí Mencionando Se va a mencionar Cuánto van dejando Cada uno A la hora De contarlo Pues Se tiene que mencionar A cada quien Yo ahí lo tengo Dobladito Ahí con el mismo papel Y le he puesto El nombre de la persona Y la cantidad Así encima Entonces Ahí solo se pasa En un cuaderno Y ya en ese cuaderno Se pone Y ya se le va dando La gracia A cada persona Para que vean Ellos Como va el proceso Si es bueno Serda Porque no haya Manos entendidos Si porque pongale Yo le digo A la serie Es pecado Porque imagínense Eso siempre sale Uno no sabe Como 200 dólares Uno no sabe Como ellos Les ha costado Más allá Como está De duro En Estados Unidos Esta está duro Y entonces Uno agradecido Uno agradecido Con Dios Y con las personas Que hacen Si no fueran Por ellos No se No odio Cuatro Si La señora Dice Que ella Dice Una vida Pues De que Ahí si que hizo Todo lo posible Todo lo que se hacía Para salvar Una vida Entonces Ahí si por eso Nosotros nos hemos Enfocado Con eso De ella ¿Verdad? Porque Mientras Uno Este Uno puede Pues hay que Echar Hay que Luchar Y hay que Ayudarle Digo yo Para Total Que hacer Algo Que no Dejan Morir Auxiliar A las personas Si porque Si como dice Esteban Como estaba La señora Ay si Vieron Nosotros Nos rompió El corazón Realmente De verla Por eso Porque nosotros Nos morimos Ajá Porque si Nos daba No se Que verla Así Sin poder Hacer Nada Y gracias A Dios Que si Están viendo La respuesta Si Nosotros No imaginábamos Le digo Mire como es Dios tan lindo Que se está Muriendo Así que Imagínense Y como ella También le digo Ella tiene Una gran fe Y le pedía Mucho Dios Dice ella Porque Imagínense Si no llegábamos Nosotros Dice ella Si no es Ustedes Que llegan Dice Ah yo me verá Muerto Dice ella Así Dice la señora Yo me verá Muerto Es que Dios Y los señores Viera Se ve que es una persona De mucha fe ¿Verdad? Y ella no vivía Ahí donde la mamá No Dice que todo Lo hace Dios Porque nosotros Vimos a visitar a ella A la señora A la abuelita Ajá Sí Nos dilatamos Un poquito más La picante Que cuando nosotros Llegamos Ahí es Ella iba llegando La señora Mira La llevaban Ahí Ok Ahí La llevaban Ahí Dos personas Bien nosotros Que eran Sus dos hijos Ah los dos hijos Ah los dos hijos Pero ella Solo la habían llevado A curar al poder Ah No tenían Como llevaban A curar al poder Por eso Estaba Demasiado Por eso Estaba Ella Bien débil Sí Que era mucho Que te estaban Desbaciando Sí Pero gracias A Dios Le digo Que Empezaron Ahí A mandar Cada persona Pues ahí Aportando Aportando Y entonces Ahí nosotros Bueno Ya tenemos Tanto Porque tenían Dos mil Dos mil Y algo Tenían Bueno Vamos a ver Si la tienda Includa Así Con dos mil Con dos mil Y bueno Al otro día Nos movimos A ver Cómo hacer Para juntar Para juntar El resto Y bueno Ya mañana Primero Dios Pero sí Mañana es que sale Ajá Ya para mañana Primero Dios Y traemos el Dios Que las personas Que han comprado Los números Pues depositan Ese dinero Sí Porque ese dinero Es que depende Para pagar Sí Porque ya estaban Haciendo un cálculo De dinero También De esos De los números De los números Ajá O sea que ya Lo estaban Tanto Tanto Ubar Digo yo Así Echando en cuenta El dinero De los números Pero bien Para mañana Primero Dios Sí Primero Dios Sí Sí Primero Dios Entonces vamos a ir allá Sí Vamos a ir Porque si no Nos va a entrar No Sí Que ya es algo Bueno Por estar De allá Gracias Nancy Muchas bendiciones Por todo Gracias Por colaborar Sí Bueno Pues llegamos Al final De este video Muchísimas gracias Muchísimas gracias A El ángel